Muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar a la señora Patricia Minis, Primera Dama de Bahamas y Presidenta de la CARICOM, Comunidad del Caribe, SCLAM, por sus siglas en inglés, a todas mis pares de alma y demás colegas presentes, a la representante de la Organization of African First Ladies for Development y a las demás autoridades que hoy nos acompañan. Querida Patricia, quiero agradecerte por haber convocado nuestra alianza de cónyuges de jefes de Estado y representantes, nuestra querida alma, a compartir las experiencias de nuestra organización en relación con la participación de los hombres y los niños en la promoción de la igualdad de género, la identificación de las mejores prácticas y las medidas que pueden adoptarse para prevenir y reducir significativamente la violencia de género en este evento. El evento paralelo virtual al margen de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La desigualdad de género, la pobreza, las normas culturales, las diferencias económicas, los conflictos y los deficientes servicios de las redes de protección se encuentran entre los detonantes de la violencia, a los que hoy tenemos que agregar la situación epidemiológica mundial que estamos atravesando. Las crisis como el COVID-19 agravan las vulnerabilidades existentes y crean otras nuevas. La propagación del coronavirus y algunas de las medidas tomadas para frenarlo en conjunto con sus consecuencias sociales y económicas exacerba el riesgo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y nuestras mujeres, especialmente las más vulnerables. Afrontan mayores riesgos de violencia y también de angustia psicológica. El impacto de la pandemia en todas y en todos ellos es altamente significativo. Sabemos que a menudo la violencia no se denuncia y se oculta, lo que significa que el sufrimiento sigue siendo invisible tanto para quienes toman las decisiones como para el público en general. Desde ALMA participamos activamente en el empoderamiento de nuestras mujeres, en la reducción de brechas y desigualdades y en visibilizar las medidas que contribuyan a prevenir las violencias. En sintonía con estos objetivos somos coorganizadores junto a la FAO de la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, justamente para impulsar la autonomía económica de las mujeres rurales, las mujeres indígenas y afrodescendientes. La vulnerabilidad de derechos de las mujeres rurales comprende todos los tipos de violencia. También ellas son víctimas de violencia de género y muchas veces las distancias y la ruralidad dificultan aún más el acceso a herramientas de prevención y protección. Creemos que hay que promover un mayor acceso a recursos productivos, a la protección social, a la capacitación y sobre todo, nuestras mujeres tienen que ser parte activa en las decisiones que afectan su futuro, el de sus familias y de sus comunidades. En América Latina y el Caribe, 58 millones de mujeres viven en zonas rurales, constituyendo un 43% de la mano de obra agrícola del mundo. Hemos realizado varias iniciativas a los fines de dar visibilidad a sus desafíos, necesidades y logros, mostrando el poder transformador de nuestras mujeres y compartiendo las propuestas específicas que lleva adelante cada uno de nuestros países miembros para concientizar sobre sus derechos, reducir la brecha de género y construir sociedades pacíficas y resilientes. También buscamos mostrar el rol clave de las mujeres en una reactivación inclusiva y transformadora de los sistemas alimentarios. Ya antes de la pandemia, América Latina y el Caribe registraban una alta prevalencia de violencia contra las infancias. Según distintos informes, la violencia afectaba a casi el 75% de los niños y niñas de entre 3 y 4 años, de los cuales más de la mitad sufría castigo físico. Esta situación se vio agravada por las consecuencias del confinamiento social. Desde la Alianza propiciamos un encuentro regional con UNICEF a los fines de impulsar acciones en pos de la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ello así, organizamos una videoconferencia de la que formó parte el experto Jorge Cuartas y pudimos concluir que para reducir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el hogar, es importante incorporar conocimientos, actitudes y prácticas a los que muchas familias son ajenas. Es evidente la necesidad de poner a disposición de las familias distintos servicios de apoyo con alternativas que se ajusten a las restricciones impuestas por la pandemia, a los fines de promover una crianza cariñosa y sensible de nuestras niñas y niños pequeños y fomentar el autocuidado de las personas significativas a cargo del cuidado de la primera infancia. Consecuentemente, hay que proponer escenarios de comunicación en la familia, prácticas no violentas de crianza y crianza positiva y sugerir actividades en los hogares en las que se incorpore la igualdad de género en la crianza. Adentrándome en lo que sucede en mi país, quiero contarles que en Argentina el abordaje de esta temática también es transversal. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por el actual gobierno argentino al asumir su gestión en 2019, se trabaja por los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia, para construir una sociedad más justa para todas las personas. En este sentido, se desarrollan diferentes políticas públicas para la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, tanto del ámbito rural como urbano. Este año, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta transformadora de factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. También se desarrolló el Registro Nacional de Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, tejiendo matria. Otra de las consecuencias de esta pandemia en la región es la sobrecarga para las mujeres, quienes generalmente están a cargo de las tareas de cuidado y labores del hogar producto de la desigualdad de distribución de roles de género. Esto impacta en mayor medida a los hogares de menos ingresos y se acentúa aún más en aquellas familias cuya jefatura es monoparental a cargo de una mujer. Con este objetivo, se conformó el Área de Cuidados, entendiendo que es necesario promover el cambio cultural, en recursos concretos y tangibles, y para darle sustancia, se creó el Mapa Federal del Cuidado, que pone a disposición la ubicación geográfica a través de un portal web interactivo que permite localizar diferentes organizaciones, instituciones educativas y servicios que brindan cuidados a primeras infancias, personas mayores y personas con discapacidad, además de brindar formación en cuidados. No puedo dejar de mencionar que se presentó el primer Mapa Federal de Experiencias de Trabajo con Varones y Masculinidades. Se trata de un proyecto sin antecedentes en el Estado y que busca relevar y fortalecer los diversos espacios que trabajan con varones y masculinidades, así como promover políticas integrales para prevenir las violencias por motivos de género. Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se impulsan distintas iniciativas con clara perspectiva de género. Desde hace varios años, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, cuenta con una plataforma de géneros e infancias. Por resolución ministerial, se ha creado la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género, que trabaja por la incorporación de la misma en todas las políticas y disposiciones llevadas adelante por el Ministerio. El 15 de octubre de 2020 se lanzó el Plan Integral en Nuestras Manos. Se trata de un plan integral cuyo objetivo general es contribuir a mejorar las condiciones de producción, agregado de valor y comercialización de proyectos de desarrollo rural de mujeres de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal. El pasado mes de agosto, se presentó el Programa Nacional para el Fortalecimiento de las Perspectivas de Género e Igualdad en la Diversidad en el Desarrollo Rural, Sembrar Igualdad. Además, contamos con dispositivos permanentes de acompañamiento, asesoramiento y protección hacia las violencias, hacia las mujeres y con ellas a niños y niñas, como ser las líneas telefónicas 144, el abordaje de la violencia de género, la línea 137 de atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual, la línea telefónica 102, que brinda un espacio de escucha, contención y orientación para niños, niñas y adolescentes y también realiza intervenciones de manera conjunta con otros organismos del Estado ante situaciones de vulneración de sus derechos. Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el CENAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, contamos con el programa Alerta Sofía, que se coordina con el Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Nación. Se trata de un sistema de alertas que difunde de manera inmediata la imagen e información sobre la niña, el niño o adolescente que se encuentra desaparecido a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión. A continuación, me gustaría comunicar las experiencias que han compartido un par de colegas de ALMA, específicamente en Honduras, su primera dama Ana García de Hernández, nos ha informado que el Estado de Honduras ha implementado varias medidas para reducir la violencia y la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. En tal sentido, han creado plataformas de atención remota a mujeres en situación de violencia. Conecta, que ofrece en forma virtual, gratuita y confidencial, servicios de orientación general, psicológica, trabajo social y asesoría legal a mujeres sobrevivientes o en riesgo de cualquier tipo de violencia. Funciona en un sitio web y es atendida por un equipo de atención integral compuesto por psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y orientadoras. También casas de refugio, que brindan atención psicosocial y legal a mujeres víctimas. Han abierto también la Escuela de Género del Instituto Nacional de la Mujer, plataforma digital de formación gratuita, orientada a fomentar la igualdad sustantiva y la equidad de género a través de propuestas y modelos pedagógicos virtuales y mixtos. E implementando campañas y publicación de materiales educativos e informativos orientados a la prevención de embarazos en adolescentes, el uso y acceso a los métodos de planificación familiar y prevención, atención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, desde el inicio de la emergencia y ahí durante el confinamiento, todos los centros Ciudad Mujer, como Ventanilla Especializada de la Secretaría de Salud con Enfoque de Género, han atendido sin interrupción las necesidades de las mujeres en su salud sexual y reproductiva con la atención y control a las embarazadas, hipertensas, diabéticas, adolescentes, con servicios de mamografías, citologías, laboratorio, farmacia, entre otros. En cuanto a la prevención de embarazos de adolescentes, se desarrollaron ferias integrales, jornadas educativas de manera presencial y en la actualidad de manera virtual por medio de webinars donde se imparten capacitaciones a los adolescentes. También cuentan con 53 servicios de salud amigables para el adolescente a nivel nacional. Han lanzado la serie juvenil o tureña Es Cosa de 2, transmitida en la televisión nacional y local del país, en donde a través de seis historias basadas en hechos de la vida real, se ha generado conciencia tanto a jóvenes como a padres de familia. Y una plataforma virtual, CISPEA, donde los jóvenes pueden acceder a diferente tipo de información para su salud integral, cursos virtuales, chat de ayuda psicológica, foros, entre otras cosas. Con la reapertura de clases semipresenciales en centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, se avanzó con el trabajo de campo verificando las condiciones habilitantes de los centros educativos y que cumplen con los requisitos establecidos en los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Para la apertura de la semipresencialidad que incluye infraestructura, agua y saneamiento, vacunación del personal docente y administrativo. Por otro lado, en el caso concreto de Paraguay, como nos ha informado la primera dama Silvana Abdo, que el Estado ha incorporado medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Desde la adopción de la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que tipifica la figura del femicidio, se cuenta con una protección legal poderosa para hacer frente al flagelo de la violencia contra la mujer. Como venimos mencionando, la violencia de género es un mal que tiene orígenes históricos, sociales, económicos y culturales que deben atacarse desde la raíz. Y es en este sentido, por eso desde su Ministerio de la Mujer en colaboración con la ONU, mujeres han desarrollado acciones tendientes a fomentar las masculinidades positivas a fin de posicionar la temática desde espacios de análisis y reflexión acerca de las actitudes, creencias y prácticas que promueven la desigualdad y la violencia como un paso hacia la transformación personal, institucional y colectiva. En este contexto se llevan a cabo capacitaciones sobre masculinidades positivas y se conformó la Mesa de Igualdad de Oportunidades con la colaboración de diversas instituciones del Estado. En tanto, se consolida el diseño del Programa Nacional y el Mecanismo de Atención a Ofensores, ambos proyectos como componentes del Programa de Seguridad Ciudadana. Como podemos observar, todas estas acciones que se impulsan en nuestra América Latina, el Caribe y en las demás regiones van trazando la hoja de ruta que siguen nuestros estados en pos de aunar esfuerzos para empoderar a nuestras mujeres y niñas por cerrar las brechas en donde nuestros hombres y niños sean constructores activos en la reducción de las desigualdades. Desde ALMA estamos comprometidas a colaborar para que nuestras comunidades puedan alcanzar las metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Queda claro que la protección de la niñez, adolescencia y las mujeres y diversidades tiene que ser una prioridad en la agenda de nuestros estados. Una agenda que se tiene que traducir en acciones concretas de nuestros países. Y estos espacios son una vocación ideal para visibilizar y tomar conciencia sobre nuestra contribución. Muchísimas gracias. 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 Gracias.